Iniciamos la ruta en Ricote. La casa forestal La Calera, la sierra de Ricote, vamos a hacer la foto de grupo, un ricote al fondo, y no, 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 no. La casa forestal La Calera, la sierra de Ricote, vamos a hacer la foto de grupo, un ricote al fondo, y no, 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 la sierra, no, 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 no. Sí, les voy a taking the food. No hago el mismo. No tengo nada, no soy eso. Sí, mes Tatif. Muy lavada. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí tenemos la ventanica de ojos, una ventana natural en la roca. Aquí utilizamos el castillo de Ricote, una nueva doma del castillo de Ricote. Río Segura, después de pasar el azul de Jos y el chinte. Claro, se ve un cachico como de pasarela, como de mirador. El trasvase Tajo Segura, internándose bajo la montaña. ¡Gracias! 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 Vemos Ricote desde la parte opuesta de la sierra. Así que a lo lejos divisamos la casa forestal La Calera. Un canal de desagüe de las lluvias del Cerro del Castillo. Se observan las antenas del Pico de los Almeces. ¡Gracias! 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 Palacio de la Encomienda. Durante un tiempo hubo aquí un convento de monjas. ¡Gracias! 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 La casa consistorial... La Universidad de San Sebastián del siglo XVIII, tiene un bello artesonado mudéjar y un órgano del XVIII. La Universidad de San Sebastián del siglo XVIII, tiene un bello artesonado mudéjar. La Universidad de San Sebastián del siglo XVIII, tiene un bello artesonado mudéjar.